Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a El Quinto Grande, la firma de DJ Aarón 10, programa 129, y hoy la voy a titular Un nuevo comienzo tras las despedidas. Hemos vivido un fin de semana bastante intenso, el sábado con los comunicados de varios jugadores que dejaban el Real Madrid, Mariano, Hazard, Asensio, y al día siguiente, el domingo, llegaba el de Karim Benzema. Durante la semana se iba, se quedaba, se quedaba, se iba, finalmente deja el Real Madrid y los rumores que hay en cuanto a posibles fichajes, Kane, Havertz y otros jugadores que aún no se sabe del todo su futuro. Tenemos un verano parece entretenido en el que pueden suceder muchas cosas, de hecho ya han sucedido cosas, lo que acabo de contar, y en esta firma quiero hablar un poco de todo ello, lo que ha sido el fin de semana, sábado y domingo, ayer la emoción en el Santiago Bernabéu con ese último gol de Karim Benzema y la despedida, Benzema, Asensio, Hazard, Mariano, Nacho, Ceballos, Ancelotti dijo que quizás se quedaban, pero hay noticias de que, bueno, pues el Inter le quiere, veremos a ver qué puede pasar. Ahora lo hablamos todo tranquilamente en esta firma 129. La firma de DJ Arran Díez. Bueno, pues estamos en una semana que va a ser de emociones, ya empezó siéndolo ayer domingo, mañana es la despedida oficial de Karim Benzema en el Santiago Bernabéu, rueda de prensa, comparecencia del presidente Florentino Pérez junto a Karim Benzema, lo viviremos y lo contaremos aquí el jueves. Seguramente la firma del jueves será sobre todo lo sucedido, una firma, un Real Madrid Time, no tengo claro aún qué formato haré, pero aquí estaremos para contarlo y el jueves, podcast tertulia especial Karim Benzema, si todo va bien. Hoy, igualmente, también tenemos podcast tertulia analizando todo lo que sucedió ayer y este cierre de la liga, porque también ha terminado la liga por fin, una liga que se ha hecho demasiado larga, sobre todo para el Real Madrid, que han pasado muchas cosas y lo contaremos hoy en la tertulia, en el quinto grande, aparte de hablar de la emocionante jornada de ayer en el Santiago Bernabéu. El tema Karim Benzema comenzó la semana pasada, con esa oferta de Arabia, todo hacía pensar que se iba a ir, de hecho, grabamos un podcast que lo titulé Karim Benzema se va, árbitro no pites el final, después, en la entrega del Marca Leyenda dijo que en internet se decían muchas cosas y no eran la realidad, pero bueno, yo creo que era un poco para en ese momento no decir nada, porque él ha hablado con el club y seguramente habrían llegado a ese acuerdo de esperar un poco más para anunciarlo, esperar al domingo, porque fue el domingo por la mañana antes del partido a las seis y media en el Santiago Bernabéu. Yo igualmente tuve la sensación que las declaraciones no fueron rotundas, para mí estaba todo en el aire y por mucho que dijese eso, no sé, yo no estaba seguro y pensaba que su momento de dejar el Real Madrid seguramente lo iban a anunciar, simplemente pedía que de ser así y de estar todo decidido, lógicamente si no está el futuro ya claro, lo anunciarás cuando tengas que anunciarlo, pero en ese momento era mejor que fuese antes del partido para que la gente pudiese despedirlo en partido oficial en el Santiago Bernabéu, que todos cuando marcó ayer sabíamos que era su último gol en el Real Madrid y eso es más emocionante y el fútbol son emociones y pienso que es más bonito para todos haberlo vivido así. Ahora sigo con Karim Benzema, pero el sábado durante el día llegó el comunicado de Asensio, era lo esperado, en teoría va a ir al Paris Saint Germain, antes decían Aston Villa, Arsenal, creo que va a ser Paris Saint Germain, pero era lo esperado que no continuase en el Real Madrid, todos lo teníamos claro. La prensa comentaba que iba a haber más comunicados durante el día, el siguiente fue Mariano, no había ninguna duda, se acaba a contrato, no iba a renovar con el Real Madrid, solo faltaba que se anunciase y se anunció y en ese momento se comentaba que podía haber más comunicados y la gente pensaba que sería Nacho o Karim Benzema también, pero claro, como dijo que al final se iba a quedar, hubo una exclusiva del Marca que se iba a quedar, bueno, la gente quizás no lo tenía tan claro o pensaban que al igual se quedaba, yo, vuelvo a repetir, no tenía mis dudas. Y el comunicado fue Eden Hazard, que el Real Madrid había llegado a un acuerdo con el jugador para rescindir el contrato, le quedaba un año y creo que fue una gran noticia, porque era lo mejor que podía pasar. Ancelotti no cuenta con él, no ha tenido suerte en el Real Madrid y lo mejor era dejarlo así, llegar a un acuerdo entre las dos partes, incluso se dice que ha perdonado el 50% de la ficha, no sé si es cierto de los 7 millones, si es así y se confirma, es un buen gesto por su parte, no ha tenido suerte en el Real Madrid, por lesiones y también por diferentes circunstancias, él habrá tenido culpa por supuesto, pero también aquella lesión, aquella entrada de Menier le dejó marcada yo creo el resto de su carrera en el Real Madrid, pienso que es así, luego ya no lo puedo ver entrenar día a día y ver si es más o menos profesional, porque había muchas dudas en todo ello, pero bueno, creo que lo mejor es que se separen los caminos y que Hazard no continúe en el Real Madrid, pienso, y el madridismo lo demostró por redes sociales, que estaban contentos y fue una buena noticia para seguir mirando al futuro. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos. Edite tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.